¿Alguna vez te preguntaste quién es el mejor personaje de videojuegos que alguna vez haya existido? Esta es una pregunta que puede parecer tonta, pero es muy compleja en sí misma. ¿Cuál es el mejor personaje y por qué? En tiempos actuales, los videojuegos se concentran en ser lo más adrenalínicos y rápidos posibles, siendo los shooters y los de deporte los juegos que dominan, a mi parecer, el mercado de videojuegos. Y pese a que los personajes siempre fueron apenas un poquito más que avatares donde nos auto insertamos para jugar, porque al fin y al cabo son nuestras acciones los que mueven la trama y por ende la vida de nuestros personajes. Bueno, a veces la historia del mismo es tan interesante como el juego en sí, o a veces más que el juego en sí. Se me ocurren varios nombres como Ellie de The Last of Us, o Dante de Devil May Cry, o Torrente del juego Torrente. Personajes que marcaron un antes y un después en la historia de los videojuegos, y con su carisma y personalidades tridimensionales, los que lo hacen resaltar, más que el juego en sí. Porque vamos, no me vas a decir que Ellie es la best character de los juegos de terror, ¿o no? ¿O no? Bueno, yo el día de hoy les voy a develar la apostalina 100% real, no fake, un lead por mega, y a Nisman lo mataron. Les voy a decir cuál es el mejor personaje y por qué, y voy a desvelar por fin el misterio que tanto atormentó a toda la comunidad por tantas lunas. Y ahora, ¿cómo identificamos quién es el mejor personaje de videojuegos del mundo? Primero vamos a buscar en qué consola. Bueno, si hacemos una línea de tiempo de las primeras consolas que existieron, nos vamos a remontar al 1960... La PlayStation 1 es la mejor consola. Si te lo podés analizar detenidamente, la PS1 es la mejor consola, no solo en términos de juegos, todos los grandes títulos que hicieron historia estuvieron en ella, sino también en términos de accesibilidad. Porque todo el mundo tuvo una PlayStation 1 pirata. Digo, económicamente accesible para todo público. ¿Quién nunca compró con 100 pesos un pilón de juegos de PlayStation 1 en el local de confianza cuando era chico? ¿Por qué? Cuando hablamos de PlayStation 1, lo hacemos de una perspectiva popular, democrática. Porque no decimos mi PlayStation 1, decimos nuestra PlayStation 1. ¿Y cuál de estos juegados de PlayStation 1 es el best game de la consola? Bueno, de vuelta al principio popular. ¿Quién fue el juego que todos jugamos alguna vez? ¿El Gran Turismo? ¿El Final Fantasy VII? ¿El Winnie Leaven? ¿O el Big Free Bomb? ¿O el Crash? Ya les digo que desde el vamos que no es el Crash, no es ese Bandicoot poligonal que cuando sonreía parecía que estaba más duro que Maradona en el Mundial del 2018. Debe ser un juego que combine todos los elementos de los anteriores nombrados, más algunos que eran tendencia en ese momento, como en Resident Evil y sus super diálogos. ¿Y qué mejor juego que encarne todos estos elementos, como lo fue el Dino Crisis? Pero en dos. ¿Se acuerdan del Dino Crisis? El prismo lejano del residente maligno que se ganó un lugar en los corazones de los gamers de antaño y más de una vez nos puso en situaciones complicadas, como lo fue de buscar esa puta llave de los cojones para acceder a Edward City. ¿Y qué mejor juego que combine acción, terror, un lore tan interesante y rico y al mismo tiempo con la adrenalina y velocidad de los deportes? Y buenas waifus. Hasta el día de hoy los fans, viejos y jóvenes, esperan con ansias un remake que vuelva a traer a los dinosaurios de vuelta a la vida y nos ofrezca una regresión a ese pasado nostálgico de cuando éramos niños y después de volver a la escuela agarramos el CD pirata que tenía mal escrito Dino Crisis y lo poníamos dentro de la Playstation 1 para sacarlo otra vez porque la concha su madre no quería leer el disco. Así que ibas y le pedías a tu viejo que te limpie el puto CD con un poco de alcohol etílico y algodón porque si lo hacías vos ibas a llenar de CD todo el alcohol y restos de algodón y después no te iba a leer ni por casualidad y tenías que volver a descargar el juego todo, todo otra vez. ¿Y quién de todo el cast de personajes es el besto character? El indiscutido rey de los personajes de los fichines. El mejor personaje que alguna vez haya sido renderizado para un juego alguno. Y si pensaste que sería Regina o el tipo este que no me acuerdo el nombre o aquellos hijos de la gran puta que te regoleaban discos voladores como arma bueno, te equivocas. El mejor personaje del juego y por consiguiente el mejor personaje del mundo de los videojuegos es David Ford o como a mí me gusta llamarlo David el Vaquero. El mejor personaje que alguna vez pudo tener juego alguno. O sea, míralo. Tiene de todo desde un sombrero bien fachero de Vaquero un uniforme militar bien confeccionado que lo hacía resaltar amor por su herencia nativoamericana e iba por ahí con una puta bazooka toda chunga. Además, es el personaje que más salva al jugador de una muerte segura. O te pensás que la colo Regina nos ayudaba. No, la pija. David nos recontra salvaba a las papas a puro bazookazo limpio. Recuerdo la primera vez que vi la escena de apertura del juego. Tendría unos 5 o 6 años y veía como mis primos mayores jugaban el juego porque yo no tenía la consola pero ellos sí así que me quedaba con ellos para ver el juego. Y cuando miré la secuencia de video donde todos esos soldados fueron masacrados por los vaciladores en todo su esplendor CGI de los 90. ¡Suscríbete al canal! Creo que me habré cagado encima. Ver a todos esos hombres morir uno por uno hasta quedar solo la colo y el rubio me dejó genuinamente impactado. Tenía un miedo tan opresivo que sentía que se me cerraba la garganta. Cuando pensaba que aquellos dinosaurios se los iban a comer también apareció aquel tiranosaurio Rex a picar mafia y mandar a todos los raptores al carajo. Nota aparte, por esta escena recuerdo que por mucho tiempo yo le tenía miedo a los dinosaurios. Ver esa cosa gigante llena de dientes y con la fuerza para matar a un hombre adulto me dejó genuinamente shockeado. Y cuando todo parecía perdido ahí apareció. Un ser místico salió del cielo. Así como Prometeus le robó el fuego a los dioses para bajar a la tierra y dárselo a los humanos ahí apareció David. Pero en vez de fuego lo que dio fue un puto misilazo de una gigantesca bazooka justo en el ojo de aquel bicho de mierda. Y para gritar Y conforme pasaba el juego más te dabas cuenta que David sí había bajado del cielo. Era el Prometeus de la Playstation 1 porque podía sobrevivir a lo imposible. Desde sortear un nido de raptores o al mismo tuerto nombre que le daba a Diren al T-Rex. Bueno, así como se llamaba el rubio ese. Fue el momento más épico de todo el juego y de mi naciente vida como Regaine. Al punto que le rompí las bolas a mis primos diciendo quién era ese tipo y cuándo volví a aparecer. Y ellos muy pacientes y amables me decían que si no me callaba me iban a echar a patadas de la pieza. Hasta podía pasar aquellos bichos de mierda de la parte del volcán que solo los podías hacer daño si los volteabas con un arma especial. Encima te dejaba huellas el hijo de puta para que lo puedas encontrar y te marcaba el camino. Encima con pintura biodegradable para no dañar el ambiente. Un adelantado a su época. Y el punto que termina de confirmar los poderes divinos de David y lo hizo trascender de mortal a Dios fue cuando literalmente apareció volando en un puto helicóptero para salvar a Dilla y a la Colo que habían caído de muy mala leche en un nido de velociraptores. Y a puro misilazo limpio David logra salvar el día una vez más. Es que si yo fuera el Dilan o la Regina hago un culto en nombre de David. O sea, la verdad, Maradona y el Papa mis dos huevos negros. Con David solo recuperamos las Malvinas. Obvio que sí. Yo te sigo a todos lados, negro. Y justo cuando el hombre no podía ser más genial se ofrece para abrir la represa él solo y en ningún momento se voltea o se inmuta cuando un montón de raptores aparecen para atacar. Lo curioso de esta parte es que cuando era chiquito y lo vi por primera vez no sé qué flashe pero yo juraba que en esta parte controlabas a David y tenías que activar la válvula de agua para disparar un chorro a presión que mataba a los dinosaurios. Pero en realidad era Dilan quien lo salvaba con un cañonazo. Es que bueno, de verdad no sé qué flashe cuando tenía seis años en esta parte. Ver tantos polígonos morir debieron hacer que desarrolle esquizofrenia. Y en este momento David pasó a la inmortalidad cuando salva al rubio de nuevo de una muerte segura contra uno de esos dinosaurios de mierda de cuando les disparaba se ponían todos colorados. Y decide sacrificarse para salvar a su amigo. Pasando a canonizar a David como un sando. Y trascendiendo del plano terrenal a uno astral. Pasando a la posteridad como el mejor personaje de los videojuegos. Donde quiera que estés, David el Vaquero, gracias. 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 Gracias.